Ante los lamentables hechos ocurridos en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó revisar medidas protocolarias de seguridad en las escuelas. Al reiterar su mayor solidaridad para con las personas lesionadas, sus familias, la comunidad escolar de Nuevo León y para toda la sociedad, el Ejecutivo Federal recordó que la tarea de velar por los hijos convoca a directivos, docentes y a la sociedad en su conjunto. Para que a partir de los valores familiares que tenemos como sociedad seamos permanentes promotores, permanentes inculcadores de esos valores que nos eviten realmente el poder tener una tragedia como esta en el futuro. No queremos que un hecho como este se repita. Durante un mensaje a los medios de comunicación en la residencia oficial de Los Pinos, el primer mandatario informó que dio instrucciones al secretario de Salud para que colabore con las personas lesionadas. Todo el sector salud y particularmente las áreas especializadas del sector salud están en toda la disposición y a la orden para poder apoyar y respaldar la atención médica que en este momento reciben quienes están lesionados. En este marco, el presidente de la República también hizo otros anuncios en materia educativa. Primero, agilizar la revalidación de estudios y títulos obtenidos en el extranjero, haciendo del trámite un proceso casi automático. Incluso para educación primaria y secundaria no será necesario ya exhibir documentos, bastará con la presentación de un escrito de parte de los interesados. Casi todo el proceso de revalidación recaerá en la institución de educación que reciba a quien venga de otra parte del mundo. Esta medida también contempla la revalidación de estudios de migrantes, así como reconocer la certificación de competencias laborales. Estos anuncios entrarán en vigor en febrero próximo. Aquellas medidas que requieran cambios legislativos serán parte de una iniciativa de ley que estaré enviando próximamente al Senado de la República en el próximo periodo legislativo que inicie en el mes de febrero. Todas estas medidas son para proteger a los mexicanos que retornan a su país y sus beneficios serán efectivos, sin importar su condición migratoria ni los documentos con que cuenten. Finalmente, el presidente Enrique Peña Nieto hizo referencia a las plazas de maestros que se otorgaron en Guerrero. Ayer, por primera vez en Guerrero, se entregaron, se incorporaron y obtuvieron una plaza de maestro 700 normalistas del Estado de Guerrero. Particularmente, de dos normales, bueno, de distintas normales, de todas las normales que están en Guerrero, y entre ellas destaco el Centro Regional de Educación Normal Adolfo López Mateos, en Iguala, y la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Con información de Araceli Rivera, Notimex.